Esta es tu cápsula de Pajareando, un espacio dedicado a conocer las aves en El Salvador. En esta ocasión hablaremos sobre las aves que podemos observar en las áreas que han sido perturbadas por el desarrollo humano. ¿A qué nos referimos? Las aves tienen la facilidad de adaptarse, así como lo hace la naturaleza, a vivir entre las comunidades urbanas. Así, tú puedes observar pájaros desde el patio de tu casa, parques urbanos y la ciudad. Los pájaros más comunes que puedes ver son los zanates clarineros, palomas moradas, catalnicas, palomas a la blanca, zenzoncles o los conocidos como chontes y otras aves migratorias que aprovechan árboles frutales y flores para comer. Para una de las fundadoras del grupo Fauna Silvestre de El Salvador, contadora de profesión pero muy aficionada a la observación y fotografía de aves, Zara y Quintanilla, las aves pueden apreciarse desde el jardín de nuestras casas si tomamos en cuenta estas sugerencias. Para poder observar aves desde nuestros patios es indispensable colocarles agua, además de poner un par de comederos con frutas y semillas. Mejor todavía si tenemos un árbol frutal o alguna que otra planta silvestre, de esas que producen vallas o semillas en espigas, es mucho mejor. Si te decides apajarear desde tu casa, ya lo sabes, un recipiente con agua y fruta puede ser perfecto para que comiencen las aves a llegar a tu jardín, pero eso sí, no las capturas para enjaularlas, ellas son importantes para mantener una buena salud ambiental. Otras aves que puedes ver si recorres la ciudad son semilleros de collar, chiltotas y hasta gavilanes de los caminos en busca de alguna presa. Y con estas imágenes del pájaro carpintero en busca de comida, nos despedimos. En la siguiente cápsula de Pajareando te diremos la importancia de cuidar a las aves. Hasta la próxima. ¡Gracias!